González Guajardo, porque como dices tú, Sosimo, el INAI se prestó al trabajo sucio para mexicanos contra la corrupción e impunidad, porque hay que decir varios detalles de este expediente. Primero, ponen mucha atención en censurar todos los que ellos llaman datos personales. Supimos quién es el abogado que interpuso esta denuncia o que la llevó todo el tiempo, porque al final, a ver si nuestros compañeros en producción vuelven a poner la primera página del documento. Al final se logra ver la cédula profesional de este abogado en la parte de abajo y justamente vemos que hay una censura a través de estos cuadritos negros que no nos permiten ver absolutamente todo. Ahí estamos viendo en pantalla justamente esto de la cédula profesional que les decíamos y que es el mismo personaje este abogado que también interpuso decenas de amparos contra el aeropuerto de Santa Lucía. Pero más allá de eso, resulta que hay una cuidadosa selección de todo lo que se censura en el caso de Claudio X. González Guajardo, en el caso en el caso de mexicanos contra la corrupción e impunidad. Este mismo informe ya prejuzgaba como datos personales todo lo referente a la asociación civil. De hecho, cuando ponía el nombre de la asociación civil mexicanos contra la corrupción e impunidad, cuando citaba su RFC al pie de página, ponía que se trataba de datos personales sensibles que no fueran mal utilizados por aquellos a los que se les estaba preguntando. Y esto ya es prejuzgar porque las personas morales no tienen datos personales de acuerdo con la ley que ampara estos derechos a los seres humanos. Y en este expediente se puede ver esto porque al final, como contralínea denunció este caso al ser tercero, tercero llamado por el propio Instituto Nacional de Transparencia, pues nos dimos a la tarea de denunciar en este caso. Y el doctor Isaac de Paz, abogado y además académico de la Universidad Autónoma de Baja California, nos hizo un análisis jurídico de esta denuncia, bueno, de la parte que atañía a contralínea y nos explicó claramente que no había datos personales en aquel momento. Y con esto nosotros supimos que era un expediente ilegal abierto por el Instituto Nacional de Transparencia. Y decíamos, se prestó al juego sucio porque en todo esto mandó pedir a contralínea que revelara estos, la fuente de estos datos que indicaban que el gobierno de Estados Unidos se estaba pagando a través de la Embajada de Estados Unidos. Eso lo mandó pedir el propio instituto a contralínea. Se supone que el instituto está para garantizar el derecho humano a la información. Vamos a pedirle a nuestros compañeros que también pasen ese documento donde el INAI está solicitando a contralínea. Primero que diga si tiene una relación laboral con Nancy Flores, que si Nancy Flores entregó esos documentos a la presidencia de la República y sobre todo que señale cuáles son las fuentes, cuál es el origen de esa información, que no lo haga. Si contralínea considera que está impedido por el secreto profesional del periodista. Bueno, hay que decir que esto es un claro hostigamiento hacia la labor periodística. Posteriormente salió a decir el INAI que no pidió las fuentes que no estábamos obligados, etcétera. Y decirle a la audiencia hay que recordarlo. Esta solicitud nos llegó el 15 de septiembre de 2021 en un claro hostigamiento hacia la revista. O sea, nos llega en un día pues de celebración nacional por el Día de la Independencia de México y ese mismo día tuvimos que movilizarnos para hablar con abogados y revisar esta solicitud del órgano que se supone garantiza el derecho humano a saber. Se estaba prestando el INAI claramente a este intentona de la Organización Mexicanos contra la Corrupción e la Impunidad de impedir saber quiénes son sus donantes. Así es, pues se trata en realidad, como bien comentas, de una suerte de hostigamiento en contra de la propia revista de las investigaciones que se realizan. Y vaya, resulta sorprendente que el propio INAI se haya prestado a esta situación toda vez que, pues supuestamente... ... ... ... ...